Hey, 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 ¿qué pasa putisiervos? Soy Sergi and Sega Sonic y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, ya sabéis que faltan, nada, casi 15 días para que salgan la película de Sonic. Entonces, la gente de Sega Heartlight está haciendo una especie de colaboración con Paramount, con la película, para desbloquear al Sonic de la peli en Sonic Dash y Sonic Forces Speed Battle. En fin, y como podéis contemplar, pues bueno, aquí hay un evento, ¿vale? Se llama Sonic Adolescente, Team Sonic, ¿vale? Así han llamado al Sonic de la peli en estos juegos. Tiene sentido porque luego hay un personaje oculto que saldrá, creo, la semana que viene, que es Baby Sonic, entonces, pues, para diferenciarlos. En fin, que cómo se consigue al Sonic de la peli en Sonic Dash, pues tendremos que conseguir 500 fichas con la cara de este señor repartidas por el nivel. Pero bueno, yo ya lo he conseguido, así que yo ya el trabajo lo tengo hecho. Ahora os toca a vosotros. Si vamos aquí, pues podemos seleccionar a Sonic. Muy bien, pues le voy a subir una ventaja inicial de esas, ¿no? Vale, pues bueno, si le damos aquí atrás, tenemos una zona nueva también para jugar, que es ni más ni menos que, bueno, pues Golden Bay, que está inspirada en San Francisco, que está inspirada en City Escape, básicamente. Uy, tengo regalos, guay. Vale, pues vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Y así es como se ve el modelo de el Sonic de la peli. Tenemos también los minions de Eggman nuevos, los Batmix, por así decirlo, sus drones. Y pues bueno, aquí va la cosa. Ok. Se me da bastante mal porque estoy jugando desde el emulador de Android, ¿vale? Para capturarlo. De hecho, le he puesto la pantalla ancha, ¿vale? Hay una especie de control de cámara, ¿vale? Fuera del juego. Tenéis que bajaros una aplicación para forzar, en fin, la pantalla, pues, de esa manera. Y vamos por aquí. Muy bien, vamos a verle un poco la cara. Ya veis que, bueno, pues el Sensor Sonic de la peli tiene los brazos azules, tiene las tapatillas de Puma. Y la carita, pues, de nene bueno que tiene, ¿no? En fin, y como veis, la ciudad, pues, está bastante guay. Se nota un huevo que es City Escape, o sea, se parece un montón. No me extraña. Como digo, está basada en San Francisco. Y bueno, pero no solo eso, sino que simplemente está la ciudad, el personaje. Y tenemos también, aparte de los robots, un jefe que sustituye a Robotnik por el Dr. Eggman. Ahora lo veremos. En algún momento tendrá que salir, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Y es gracioso porque te ponen la instrumental de City Escape. Uy, va. Vale. Ahí está, vamos por él. Perfecto. Muy bien. ¿Puedo hacer piruetas? Eh, thank you. Muy bien. Las poses son bastante graciosas. Está guay. Muy bien, pues, hala. Vamos a ir a por Robotnik. Mola bastante la nave, así ya podemos verla como Dios manda. Aunque sea, bueno, pues, con la calidad de un juego de móviles, pero aquí lo tenemos. No han cambiado las voces ni la música de la batalla. Pero bueno, aquí tenemos la nave, ¿no? El ejemóvil de la peli. Ok. Nos va a tirar proyectiles. Tendremos que darle más tarde, a ver si no me caigo. Uh, uh. Vale. Muy bien. Perfecto. Vamos, cara huevo. Uh. Vale. Esto se me da bastante bien, eh. Vale. Ahora viene, pues, otra de las partes del boss, que es esquivar las bolitas estas. Ok. Wow, 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 wow. Vale. Ahora. Ok. Jugar con ratón es bastante incómodo, pero bueno, no pasa nada. Muy bien. Y ahora va, pues, el momento de darle en la cara. Así que, vamos para allá. Tenemos que fijar el objetivo y cuando se crucen los dos, darle, ¿vale? Una, dos, tres. Bien. Repetimos dos veces. Toma. Y, una última ya para rematar. Vamos. ¡Pum! A tu casa. 15.000 puntos. ¡Yay! Hemos ganado. Muy bien. Pues, vamos a caer. Por favor, podemos, podemos caer. ¿Puedo caer sin matarme? Si le metemos el dash, pues, bueno, pues corre un poquito y ya está. Pero bueno, básicamente, este es el Sonic de la peli en Sonic Dash, ¿de acuerdo? Hemos cambiado de zona, por cierto. Pero bueno. En fin, vamos a probarlo en Sonic Forces Speed Battle, ¿no? Porque yo digo que Sonic Dash ya está bien, pero vamos a probar al otro. El Sonic Forces Speed Battle también tiene, pues, al Sonic de la peli. Pero al forzarlo con la pantalla ancha, peta un poco, ¿vale? No está mejor preparado que el otro. Pero bueno, no os preocupéis. Se podrá jugar una vez iniciemos el menú. Como veis, bueno, es todo un poco de mal rollo, ya lo sé. Pero aquí tenemos el Sonic de la peli, ¿de acuerdo? Para conseguirlo tendremos que hacer unas misiones, que hay por aquí, ¿vale? De hecho, se pueden seguir haciendo. Y, pues, tenemos cinco días para completar el evento. Hay que conseguir 300 fichas con la cara de Sonic, que es un poco, pues, complicado. Porque si no tienes rings estrella roja, te vas a morir. Porque en algún momento te pedirá 300, 200 rings estrella roja. Y si no los tienes, tendrás que esperar, pues, aquí pone, ¿no? Una hora y pico para tal. Bueno, aquí tenemos las habilidades del Sonic de la peli, ¿vale? Con la cámara un poco rota, no pasa nada. Remolino, que lanza, pues, un remolino, que lo hacen más personajes. Tenemos esta explosión, ¿no? Una trampa eléctrica. Que, no sé. Yo hasta el momento no se lo he visto a ningún personaje. Ya os digo, me faltan aquí, como veréis, un montón para desbloquear. Hace tiempo que no juego a este juego y se me borró la partida. Y, pues, tenemos el portal de ring, que esta es su habilidad exclusiva, ¿vale? Que, bueno, pues, pone ahí, te permite teletransportante con rapidez por la pista. Así que, guay, porque no nos puede hacer daño. Pero, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos allá. Y aquí también están los circuitos de Golden Bay. De hecho, hay 3, 4 circuitos, me parece. Así que, bueno. Muy bien, pues, ya estamos aquí. Con toda la pantalla rota, pero no os preocupéis ahora, ¿veis? Se ensancha y se podrá ver bien, que es lo que interesa, ¿de acuerdo? Vamos a probar Golden Bay Street Retreat. Es el nivel fácil. Bueno, por mí bien, así no hago tanto el ridículo. Muy bien, pues, vámonos, ¿no? Bienvenidos a Golden Bay una vez más. Esta vez, para correr a la muerte. Muy bien, pues, aquí tenemos a nuestro Sonic de la peli. Vamos a ver cómo se usan sus habilidades. Si me dejan pillar objetos, gracias, me voy a pillar este, ¿vale? Venga, una nube eléctrica. ¡Olé! Dios mío. El Krim debería haber, bueno, recibido un chispazo, pero veo que es inmune a todo. Muy bien, vale. Le damos esto. Uy, 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 uy. Vale, ahora sí, gota go fast. Bueno, Krim es más rápida que yo. Krim es legendaria. Vamos a probar de darle con un tornado, porque ya nos acaba de dar con otro. Y una nube eléctrica, ¿por qué no? Uy, 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 uy. Vale. Bajamos. Para abajo. Ajá. Este es el ring portal y, uop, nos teletransporta, poquito a poco. Supongo que si le vamos subiendo el nivel, pues, iremos, pues, cada vez más, más lejos con ese portal ring. Pero bueno, está guay. Uu, qué susto. Vale. Pues nivel completado. Vamos a probar un par más de esta ciudad, ¿vale? A ver si me salen. Y, pues, así os enseño un poco cómo son los circuitos de Golden Bay. Muy bien. Pues, tras casi media hora, ha aparecido otro nivel de Golden Bay. Os lo juro. Escasean, ¿eh? O sea, no sé. Salen aleatoriamente, pero llevo aquí, pues... Ahora mismo llevo 41 minutos grabados. Sin hacer nada. Bueno, aquí estamos contra Big, Chaos y Charmy. Chaos tiene como un azul muy oscuro, ¿no? O sea, no lo recordaba así en el juego. Llamadme loco, pero yo lo recuerdo con una textura más clarita. Clarita. Vale, morir. Vale, a ver. Cuidado. Vamos, me he comido el muro. No pasa nada. Remontaremos. Don't worry, Big Happy. ¡Ah! Tienes objeto. Vale. Ring. Vámonos. Uu. Así me voy encaminando un poquito. ¡Ah! La madre que te trajo, Big. Uu. Vale. Me da fatal jugar esto en el Android. O sea, en el... En el volador, perdón. Ahora. Uu. Voy a acabar último. ¡No! Vale, a ver. Y pillamos otro. Venga, va, va, va. Ok. Vale. Vamos segundos. Uno más, uno más. Ok. Perfecto. Venga, para ver si podemos pasar a Charmy. Otro ring. Perfecto. Tu, sale en medio. Vale. ¿Por qué Big es más rápido que yo? No puedo tolerar eso. Me va a ganar. Me va a ganar. Evidentemente. Me va a ganar. ¡Sep! Está Froggy ahí. Vale. Ah, no. Mira, al final le he quedado tercero. Anda. Pues por los pelos, eh. Bueno chicos, pues nada. Llevo aquí como un montón de rato que no sale el nivel difícil. Así que vamos a volver a jugar el fácil. A ver si esta vez ganamos. ¿De acuerdo? Aunque los rivales son bastante complicados. Tenemos aquí 2 de velocidad y Wave que es... En fin, va con la tabla también. O sea que... A ver, a ver qué pasa aquí. Ok. Y nada, ya sabéis cómo conseguirlos. Si los habéis conseguido y tal, pues estupendo. Quizá algún día le dedique algún directo cerca de la fecha de la peli. Ya veremos. Pero bueno, la semana que viene saldrá Baby Sonic en teoría. Así que supongo que, bueno, pues volverá Sonic Forces Speed Battle y Sonic Dash. Pues en algún momento de la semana siguiente. ¿De acuerdo? Ahí, venga. Vámonos. ¡Wow! Cuidado. Muy bien. ¡Uf! Es bonita la ciudad esta. Está bien hecha, la verdad. No me esperaba que... O sea, me esperaba que pusieran al Sonic de la peli. Pero no que crearan circuitos y todo, la verdad. Eh... Tienen su dedicación y su cariño. Está guay. A mí me parece... Vale, venga. Vámonos. ¡Ah! ¿Quién ha sido? Vámonos. Bueno, hemos quedado segundos. Ok. Para mí ya está bien. Ok. ¿Quién tiene que entrar? Uno. Falta otro, ¿no? Ah, ahí está. ¿Cuándo ha entrado Shadow? Yo no lo he visto, tío. Ok. Pues bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos veremos próximamente, pues, en otro. ¿De acuerdo? ¡Hasta pronto!